¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo cambiar la dirección de la tienda de YAPE para que ustedes puedan recibir sus productos en cualquier parte de donde se encuentren. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de la app YAPE. Lo siguiente que haremos es dar clic al botón más que están viendo en este momento. Damos clic en ver más. Y vamos a tener estas opciones. En la parte inferior tendremos la sección de tienda. Damos un clic. Debajo del buscador veremos la dirección. De igual manera, hacia el lado derecho tendremos el lápiz para poder editarlo. Daremos clic en el lápiz. Como verán, aquí tendremos la dirección que nosotros hemos registrado para YAPE. De igual manera, nosotros podremos modificarlo en cualquier momento. Por ejemplo, si queremos cambiar la dirección de entrega, simplemente presionamos y vamos a cambiarlo. Vamos a hacer el ejemplo con la primera sección. Una vez que hemos modificado una letra, vamos a dar clic en guardar dirección. Y listo amigos, como verán, la dirección ha modificado de manera correcta. Podemos cambiar esta dirección en cualquier momento, las veces que nosotros gustemos. De esta manera, nosotros vamos a recibir nuestra nueva compra de YAPE al lugar donde nosotros estamos indicando. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.